La exposición México 1900-1950, Diego Rivera, Frida, Calo, Orozco y las vanguardias, que acoge el Gran Palais de París, fue el mayor éxito de público y de imagen de la cultura mexicana en Francia de este 2016, resaltó el embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo. La muestra que fue inaugurada el pasado 4 de octubre es un éxito rotundo, agregó el embajador, y permanecerá abierta hasta finales de enero en el mítico Gran Palais de los Campos Elíseos. Programas de radio y de televisión, no hay una semana en que no aparezca en algún sitio, en cada caso con una visión particular, pero en general con un gran reconocimiento a la riqueza de esta exposición. De hecho, la única crítica que he escuchado es que quizá contiene demasiado. La muestra, que exhibe 203 obras, incluye sobre todo cuadros, pero también esculturas y fotografías realizadas por 64 artistas mexicanos, entre los que figuran Diego Rivera, Frida Kahlo, Siqueiro, Sorosco y el fotógrafo Manuel Álvarez Bravo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.